Y bueno Paloma, ya nos queda la lucha final, hasta 84 kilos por el cinturón. La más esperada. Uy, lo que se viene. Uy, 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 lo que se viene. Dos bestias, dos grandes exponentes del BJJ Combat y del Jiu Jitsu argentino Cara Cara. Esta es la lucha que estábamos esperando. No, no, mirá esa pose de Ezequiel Delgado. Delgado subir y subir y Delgado. Quizás una final anticipada. Muchos apostaban que estos luchadores iban a llegar a la final y lo lograron. Dos luchadores muy duros, muy técnicos. Llamó a la guardia Subiri y aprovechó para meter el pasaje Delgado. Está en el control lateral, está buscando el norte sur. Hay una guillotina en potencia, pero no la veo posible desde ahí. Está llegando al norte sur, está buscando sacar ya la cabeza de ahí y quedar en el norte sur. Y él quiere ir a la espalda y hacer lo que hizo todas las veces, mirá. Así que él quiere hacer lo mismo que hizo siempre y lo va a lograr. Es una máquina, eh. Sí, 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 lo tiene afiladísimo. Se lo escucha a Luciano Correa, dándole indicaciones. Cae de cabeza. Se lo saca de encima. Qué scramble, eh. Y lo cierra. Lo tiene cerrado Subiri. Lo tiene cerrado, está ajustado. Durmió. No, no, Ezequiel Subiri. Ganó Damián Subiri. Wow, wow. No durmió a Ezequiel Delgado. No te puedo creer. Es el nuevo campeón argentino de BJJ Combat, Damián Subiri. Viste cómo se despertó Ezequiel, se despertó luchando hoy. Terrible victoria. Tremenda victoria. Cosas que pasan. Ezequiel Delgado, gran luchador. Esta vez tocó caer con uno de los mejores del país, con el mejor en BJJ Combat. Damián Subiri se lleva ese cinturón para Mar del Plata. ¿Un batacazo? No lo sé. Pero hermosa finalización. Hermosa finalización. Y qué lindo cuando la finalización da lugar a esto, ¿no? Qué lindo cuando te das cuenta que no hay nada que se pueda decir que ganó. Es un segundo nomás. Y ahí lo tenemos a Damián Subiri, nuevo campeón de BJJ Combat Argentina. En la categoría hasta 84 kilos.